del verano dos mil diecisiete dos mil diecisiete veranizate verano dos mil diecisiete perfecto FM La Bus del Quequén ochenta y nueve punto tres tu radio queridas amigas queridos amigos muy buenas tardes les habla Aníbal Pérez Bayón de esta querida radio FM ochenta y nueve punto tres de la ciudad de Quequén y con el teléfono cuarenta y cinco cien siete o mejor dicho cuarenta y cinco uno cero cero siete ustedes pueden llamar para poner sus expresiones sus inquietudes sus deseos de alguna composición especial de nuestro querido tango hoy hace un día hermoso de calor Necochea está teniendo unos días extraordinariamente de playa así que ahora que vienen carnavales tanto en Necochea como en Quequén los esperamos y sé que van a pasar unos momentos agradables inolvidables y sobre todo unos momentos de paz tranquilidad y descanso y vamos a iniciar la audición de hoy con en primer lugar Juan D'Arienzo y Echagua en esta noche me emborracho y después Roberto Goyeneche en un vals muy bonito que se llama Un Momento y vamos a decir de Goyeneche que es la expresión de su fraseo el particular modo de colocar la voz la fuerte personalidad en que conoce la esencia misma del tango lo distinguen de todos los otros cantores de nuestro tiempo el manejo de los acentos los silencios el arrastre de alguna palabra de la letra o el susurro intimista de un verso lo convierten en un vocalista irrepetible imposible de ser confundido por otro y y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Que se robó una mujer que quiere saber lo que está en la vida Nunca lo vayas a conocer si me dice que quiero invadir a la gloria Que se robó una mujer que quiere saber lo que está en la vida Nunca lo vayas a conocer si me dice que quiero invadir a la gloria Revienta la bailanda ya comienza el show Abuelto el matador, abuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Abuelto el matador, abuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Abuelto el matador, abuelto el matador Luce en un traje negro cuando sube el telón Les canta con el alma y con el corazón Abuelto el matador, abuelto el matador La gente está aplaudiendo su nueva canción Abuelto el matador, abuelto el matador Pero algo en su mirada le cambia el color Abuelto el matador, abuelto el matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador, buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón De esa mujer Travieso y atorrante jugando al amor Abuelto el matador, abuelto el matador Llenando de desorden a su corazón Abuelto el matador, abuelto el matador Vendiendo fantasías en una canción Abuelto el matador, abuelto el matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Revienta la bailanta, ya comienza el show Abuelto el matador, abuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Abuelto el matador, abuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Abuelto el matador, abuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el tenor Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer Esa mujer Esa mujer Escuchamos a Cacho Castaña en Quieren matar al ladrón Y la vuelta del matador La letra y la música es de este intérprete La vida sentimental de Julio Sosa A los 15 años en las Piedras Uruguay Se casó con Aida Acosta Que era mucho mayor que él Y se separaron a los dos años Ella se subió a un circo y él no la vio nunca más A los 25 años se casó con Nora Edith Ulfet Y se divorció en 1956 De esa unión nació una nena Ana María Sosa Que vive A los 33 años en Montevideo con Susana Rita Merille Una partera que lo acompañó hasta el final Fue muy mujeriego Hubo etapas de su vida Que cenaba con una mujer distinta Estuvo relacionado sentimentalmente con Elina Colomer Una rubia muy bonita Y también con una rubia platinada Que vive Muy famosa de la televisión argentina Que hizo un programa Una propaganda De una famosa Marca de jabón Y así lo vamos al Barón del Tango A escuchar En Madame Ivonne Ivonne Yo te conocí allá en el viejo Montmartre Cuando el cascabel de plata de tu risa Era un refugio para nuestra bohemia Y tu cansancio y tu anemia No se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas Yo te conocí Cuando el amor te iluminaba por dentro Y te adoré de lejos sin que lo supieras Y sin pensar que confesándote este amor Podía haberte salvado Te conocí cuando era yo Un estudiante de bolsillo flaco Y el París nocturno de entonces Lanzaba al espacio en una cascada de luces El efímero reinado de tu nombre Madame la Gélibón Madame la Gélibón Era una pebeta En el barrio aposta del viejo Montmartre Con su pinta brava De alegre griseta Alegró la fiesta de aquel boulevard Era la paposa del barrio latino Que supo los puntos del verso inspirar Hasta que un buen día cayó un argentino Y a la francesita la hizo suspirar Madame la Gélibón Madame la Gélibón La Cruz del Sur fue como un signo Madame la Gélibón Fue como el signo de tu suerte Alondra gris Tu dolor me conmueve Tu pena te mire Madame la Gélibón Madame la Gélibón Han pasado diez años Que zarpo de Francia Madame la Gélibón Hoy es solo Madame La que al ver que todo Quedó en la distancia Con ojos muy tristes Bebe su champán Ya no es la paposa del barrio latino Ya no es la mistonga florcita de lis Ya nada le queda Ni aquel argentino Que entre tango y mate Un alzo de París Madame la Gélibón Madame la Gélibón La Cruz del Sur fue como un signo Madame la Gélibón Madame la Gélibón Fue como el signo de tu suerte Alondra gris Tu dolor me conmueve Con tu pena te mire Madame la Gélibón Ya no es la paposa del barrio latino Ya no es la mistonga florcita de lis Ya nada le queda Ni aquel argentino Que entre tango y mate Un alzo de París Doctor Aníbal Pérez Bayón Odontólogo Obras Sociales Atienden calle 46 Número 3246 Necochea Solicitar turno al teléfono 52 66 47 Doctor Aníbal Pérez Bayón Odontólogo Clases de tango Clases de tango El Rotary Club Necochea Playa Imparte en la casa rotaria ubicada en calle 4 al fondo frente a la playa de estacionamiento del casino Clases de tango Que se realizan los jueves a las 21 horas y es abierta para todo público El tango forma parte de nosotros, es nuestro espíritu, nuestra raíz cultural, nos da identidad ante el mundo, es un baile, una letra y una música y un canto con personalidad. Es la resistencia a la música chatarra que nos invade y escucharemos nuevamente a Julio Sosa en tu pálido final y que me van a hablar de amor. Tu cabellera rubia caía entre la flor pintada del perca, y había en tus ojeras la inconfundible huella que hablaba de amor. Tu cabellera rubia caía entre la flor pintada del perca, y me va a hablar de amor. Tu cabellera rubia caía entre la flor pintada del perca, y me huyó. Tu cabellera rubia caía entre la flor pintada del perca, y me huyó. Frío, dolor y soledad, el campanario marca la marcha de las horas, un vendedor de diarios se va con su fregón. Qué triste está la calle, qué frío está mi cuarto, que sólo sobre el piano el retrato te lo quitó. El pañuelito blanco que guarda en sus encajes tu pálido final y aquella crucecita, recuerdo de mi madre, que aumenta mi pesar. No ves, que hasta llora el viejo patio, al oír el canto amargo de mi voz y mi desolación. Frío, dolor y soledad, el campanario marca la marcha de las horas, un vendedor de diarios se va con su fregón. Qué triste está la calle, qué frío está mi cuarto, que sólo sobre el piano el retrato de los dos. Yo he vivido dando tumbo, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueando y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. No es por eso, me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la hice, qué importa, qué importa, qué importa si hoy no la quiero. Eran sus ojos de cielo, eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entro a hacer recuerdos. Después de mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas noches del invierno, muchas noches del invierno, me ató desde el pasado, la soga del recuerdo. Pero siempre me he soltado como un pótoro mal tomado por vaqueando y porque yo que anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo, yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor, si ayer la quise, si ayer la quise, qué importa, qué importa si hoy no la quiero. Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entro a hacer recuerdos. Después roben mil amores, que me van a hablar de amor. El varón del trango, Julio Sosa, nos trajo Madán y Bon, de Eduardo Pereira y Enrique Cadícamo. Tu pálido final, de Vicente de Marco y Alfredo Roldán. Y que me van a hablar de amor de Héctor Estamponi y Homero Espósito, siempre acompañado por la orquesta de Leopoldo Federico. Mi nuera, Alicia Pedersen, me hizo llegar un escrito muy interesante sobre un personaje que está presente todos los días, generalmente en el almuerzo o en la cena en una casa. En la punta de la mesa y a la hora de cenar, siempre hay alguien ahí, sentado, que no para de hablar, no usa plato, no usa vaso, ni tampoco tenedor. No nos deja conversar, es el señor televisor. Yo ya sé que están cansados y que trabajaron mucho, que el día se hace largo y no hay ganas de hablar, pero si apagan la tele un ratito nada más, tal vez puedan escucharme lo que les quiero contar. Y ahora habla un niño que está sentado en la mesa. Hoy jugué con mis amigos y pinté con un pincel. Hice este dibujito, lo coloqué en la pared, pero cuando salí al patio me caí del tobogán. Me golpeé aquí en la cola, fue un susto nada más. Ahora si quieren me callo, prendan el televisor, porque terminó el horario de protección al menor. Yo me como esta banana y a la cama me voy. Un besito, hasta mañana. Gracias por su atención. Y vamos ahora a escuchar en los clásicos a un tango de Arolas, muy buen tango instrumental, interpretado por la orquesta Florindo Sazones que se llama Papas Calientes, y Anclado en París, que lo canta un extraordinario intérprete, Miguel Montero. Gracias. 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 Los clásicos argentinos escuchamos Papas Calientes por la orquesta de Florindo Sazones y es un tango de letra y música de Eduardo Arolas, un gran bandenonista argentino que terminó muy joven en París producto de la tuberculosis. Y Anclado en París de Guillermo Barbieri y Enrique Cadícamo que cantó Miguel Montero. Y ahora vamos a sentir al cantor más insignia que tiene la República Argentina que es Carlos Gardel, nacido en Toulouse, Francia, a los cuatro años, vino con su mamá que era planchadora a vivir a Buenos Aires en un barrio difícil y así empezó de a poquito a cantar folclore, Gardel y Razano y posteriormente con el advenimiento del tango se independizó y llegó a ser el gran cantor de tangos que filmó tantas películas tanto en París como en Estados Unidos y con un gran letrista que yo siempre lo defiendo que es Alfredo Lepera, un hombre que si hubiera vivido más años porque murió en el accidente de Gardel y lo conoció nada más que cuatro años antes del accidente, hubiera hecho cosas mucho más significativas. Lo vamos a escuchar en dos clásicos, El día que me quieras y Volver. Margarita, yo tuve en la vida todo lo que el dinero puede ofrecer. Aceptos, no. Mi madre murió joven y mi padre no tuvo tiempo lo pensaba. ¿Cómo? Cuando recurrí a él siempre encontraba su biblioteca de bar, comprensión, no. Ahora mi vida ha cambiado. Usted está en mi vida. ¿Quiere entrar en ella para siempre? No. Oh, no. Yo no soy de mi medio. Tampoco yo soy de mi medio. Usted es hijo de una gran familia. No, es una gran fortuna. Tú eres la alegría, la dulzura, el amor. Y un familia sin su fortuna. ¿Qué puede inserir? Y el sueño del sueño del suave murmullo de todos los vidas, como ríe la vida, y todos los ojos negros a la maría. Y el sueño del sueño del suave murmullo de todos los vidas. Y ya que me quieras, una roja que en la lana, me tiras de pieza por su mejor color. Y al viento la campana, dirá que ella es mía, que loca la apuntara, recortará tu amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas en loja, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, hará nido en su pelo, luciérnaca curiosa, que verán ser en mi corazón. El día que me quieras, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre en un balanquear. Traerá quieta la brisa el rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas del pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiere, desde el azul del cielo, las fuentes su canto de cristal. y 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 escuchamos al querido Carlos Gardel este intérprete extraordinario que paseo el tango por todo el mundo y lo puso en vigencia y que todavía nunca nos vamos a olvidar cuando uno le sale una cosa bien dice y yo soy Gardel el tango el día que me quieras de Carlos Gardel y Alfredo Lepera y volver de los mismos intérpretes el tango nació con fuerza daronil entre malevos, compadritos, orilleros y minas calendonas envuelto en una melodía zafada, alegre y pasional esa melodía con aire de nostalgia nos representa a todos los argentinos en el mundo por eso vamos a escuchar a este gran intérprete Aníbal Troilo y este gran cantor que fue el Mundo Rivero en Cafetín de Buenos Aires y sur de Chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan la ñata contra el vino en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío como una escuela de todas las cosas ya de muchas me dicen que asombro el cigarrito da fe en mis sueños de una esperanza y de con amor vamos a escucharte de esta queja casi aquí de Buenos Aires y sofro único en la vida que se pareció a mi vida en tu mezcla de la roja pensabiendo sus tijinas Aprendí filosofía, claro, linda, linda, poesía, de no pensar más en mí. Aprendí filosofía, claro, linda, poesía, de no pensar más en mí. Aprendí filosofía, claro, linda, poesía, de no pensar más en mí. Aprendí filosofía, claro, linda, poesía, de no pensar más en mí. Aprendí filosofía, claro, linda, poesía, de no pensar más en mí. Aprendí filosofía, claro, linda, poesía, de no pensar más en mí. Sus andanzas serán registradas en nuestro permanente recuerdo. Sus triunfos encontrarán eco felices en nuestra expectativa. Y su voz, su voz criolla, su voz sobria, su voz dramática, seguirá resonando como si estuviera ante la orquesta cantando sus canciones. Por eso, en mi nombre y en el nombre de todos los muchachos de la orquesta, que son sus compañeros, lo abrazo y le digo simplemente, buena suerte. ¡Gracias! 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 va el Troilo con El Mundo Rivero en Cafetín de Buenos Aires, un tango de Mariano Mores y casualmente Enrique Santo Dicépolo y Sur de Troilo y Homero Manzi. Queridos amigos, les digo hasta el viernes que viene que estaré aquí en 89.3 FM en esta audición que he denominado Al Tango Lo Siento Así y estaré acá en esta esquina tanguera firme como clavo de mesa.